Bueno, pues hoy ha sido muy intenso el debate, desde las 3 y media de la tarde ya estamos en altas horas de la noche para escuchar a diferentes concejales y también al Secretario de Salud Municipal respecto a la gran problemática que existe con la epidemia del dengue, donde ha causado 11 muertes aquí en la ciudad de Cali. Lo que hoy nos ha expuesto el Secretario Municipal es que se ha tomado unas medidas, pero en la realidad del asunto es que los muertos fue su ha sido inevitable. Todavía si continuamos en el debate sigue el cuestionamiento para la operación que él ha hecho, por lo tanto todos tenemos argumentos para esgrimir, en el cual en un momento determinado no se ha hecho la gestión por negligencia y si se ha detectado negligencia ante las EPS que son en este momento las que controlan lo de la epidemia, donde se encuentra el paseo de la muerte, que en un lugar lo maran para otra parte, entonces ¿qué medidas se ha tomado ante los entes de control? Es la pregunta que nosotros le hacemos al Secretario de Salud. ¿Qué medidas se han tomado en las EPS que han faltado a esto? Y que ¿quién va a responder entonces por judicialmente? La parte judicial ¿quién va a responder para las víctimas que ha causado esta epidemia? Donde se ven las EPS que son irresponsables en este punto de vista. Bueno, vemos que muchas personas se quejan porque llegan a los diferentes EPS, a los diferentes puestos de salud y siempre los mandan para la casa, les recetan una acetaminofén, vuelven a los tres días con vómito, con diarrea, pero siguen insistiendo que es un virus, entonces ¿cuál sería de pronto ese llamado usted para el Secretario de Salud en este momento? Pues tiene que haber primeramente los recursos para actuar, él ha dicho que los recursos los han habido y que él también ha dicho que va a denunciar las entidades que han faltado a esto, pues vamos a ver que pase así. Afortunadamente hoy aquí está Personería, Contraloría, la Superintendencia de Salud, está también el Secretario Departamental de Salud, entonces con todo esto tenemos que sacar una conclusión, es que tenemos que atacar fuertemente el dengue, pero también tenemos una enfermedad mortal aquí que se llama la EPS, esa tercerización de la salud, lo que nos tiene en este país completamente arrollado en la corrupción, por eso hay que denunciarlo de esta manera, a nivel nacional como movimiento, mira, también lo hemos hecho, pero aquí también está esa epidemia que se llama la corrupción en la salud, que son las EPS. No, mire, lo que pasa es que el dengue es muy complicado, mire, yo vivo en un sector muy popular, yo vivo en el paso del comercio, allá han fumigado, allá han hecho las medidas preventivas, pero desafortunadamente también en los sectores populares hay unos sectores donde se tiene mucha miseria, donde la gente pasa muchas necesidades y entonces están débiles, están bajos de defensas y esas personas son las que sufren las consecuencias, yo creo que falta por hacer muchas cosas, pero que están haciendo, están haciendo. Yo pienso que a buena hora se trajo este debate al consejo, no podemos desconocer los 11 muertos que hemos tenido aquí en la ciudad por la situación del dengue aquí, pero yo pienso que lo más importante es que ya el secretario de salud, si las autoridades de salud están tomando carta en el asunto y eso es lo más importante, prevenir que no siga muriendo más gente por este tema del dengue aquí en la ciudad de Cali. El debate hay que hacerlo, las observaciones hay que hacerlas, pero hay que tomar las acciones y pienso que el secretario ya las está tomando. Me quedo muy preocupado porque siento que el doctor Calero ha evadido la respuesta que todos queremos saber y es qué genera o qué falta y qué dejo de hacer desde la secretaría para que en abril se lograra un índice altísimo de muertes de infectados y muertos por casos de dengue. La realidad es que faltó prevención, en eso basé mi exposición y faltó agilidad en el tema de contratación, entonces se dejó de fumigar tres meses y en abril tuvimos la consecuencia nefasta, estamos hablando de vidas humanas, entonces es necesario que esto no quede como un debate mediático sino llevar esto a fondo porque lo que está pasando en Cali es terrible. Ahí cerré mi intervención diciendo que Cali también es la primera ciudad en casos de lecitos pirosis, entonces ¿qué está pasando con la salud en Cali? Esta es la ciudad liderada por un médico epidemiólogo, por Dios santo, eso es una profunda contradicción. Bueno, hay una cosa que quiero reconocer y es importantísima, Colombia está en una zona tropical, por estar en una zona tropical necesariamente tenemos un fenómeno endémico, Cali además por estar en su ubicación es endémico, tenemos un río maravilloso que es el río Cauca y en la zona baja donde más se presenta la incidencia del dengue por presencia del mosquito en la zona de montaña tenemos seis ríos que bajan de la montaña y que terminan surtiendo y donde viven cerca de 2.400.000 personas, esto hace de alguna manera que somos una zona profundamente proclive en situaciones climáticas como las que tenemos a situaciones de picos de dengue, tanto así que el gobierno departamental a través de regalías viene buscando más de 2.000 millones de pesos para dárselos a la Universidad del Valle para hacer un programa profundo para poder tratar de erradicar el problema, pero es un problema endémico. En ese sentido creo que es muy grave que tengamos 11 muertos en Cali, muy grave que tengamos 19 muertos en el Valle del Cauca, eso es gravísimo, pero hay una cifra interesante, tenemos más de 1.600 casos de los cuales solamente tenemos 19 muertos en el Valle del Cauca. No estoy diciendo que una vida humana no valga, por el contrario, todas las vidas son exageramente importantes, pero estamos dando una batalla muy difícil, supremamente difícil, contra un ejército que vuela, un ejército que se reproduce de 1 en 200 rápidamente y ahí tenemos que ser muy efectivos. Creo que tenemos que mejorar las campañas educativas, no solamente en temporadas altas como ahora, sino permanentemente. En primer lugar, que la Secretaría de Salud ha realizado las tareas para lograr proteger a los caleños a nivel municipal, que hay problemas que debemos resolver que tienen que ver con todo el sistema de salud, de lo cual los caleños no podemos estar conformes con la calidad de la prestación del servicio educativo, pero que dicha labor no es solo competencia del Secretario de Salud, aquí hay que involucrar al Ministerio, aquí hay que involucrar a la Superintendencia de Salud, a la Secretaría de Educación Departamental, para que garanticen que se realizan los programas y las tareas necesarias para que se haga un control efectivo de los casos de dengue en la ciudad. Bueno, definitivamente la ciudad se dejó desprotegida durante tres meses en cuanto a personal y solo en el mes de mayo se vino a contratar el transporte para poder movilizarlo, es decir, durante este tiempo se incrementaron y se incrementaron los casos, de tal manera que alcanzaron los 9.700 casos por dengue. Y esto pues desencadenó en 11 muertes. La Secretaría de Salud tiene toda una estrategia, tiene cinco componentes, está articulado con el plan de desarrollo material contra el dengue, pero infortunadamente los recursos no llegaron a tiempo. Nosotros, cualquier gobierno responsable hoy no estaría en esta situación. El dengue es algo que se puede controlar, se puede prevenir, y tenemos todas las herramientas para hacerlo, simplemente necesita voluntad política de inversión, y eso es lo que no ha tenido este gobierno del alcalde Rodrigo Guerrero. A él no le ha interesado nada, las contrataciones aquí se demoran mucho, se demoraron muchísimo en contratar, por tanto el vector se multiplicó por mil, por millares, y estamos invadidos de dengue y la vida de los caleños están en riesgo. Entonces, no quiero sembrar el terror, pero en realidad la responsabilidad total es del alcalde Guerrero y su gabinete obviamente, porque es una política que él está desarrollando donde la inversión social es muy poca y están prácticamente, incluso los recursos de la ley 715 deberían de ejecutarlos de inmediato y se ve que no lo ejecutan, ¿ves? Entonces es muy complicada la situación. Lo que uno plantea es cómo vamos a solucionar esto, cómo ellos le van a responder a la gente que perdió a sus familiares, sus familias, y además a todos los demás que están infectados y que además estamos corriendo a riesgo en la ciudad, ellos tienen que reconocer su falta y tienen que salir a solucionar. No, pienso que el debate fue un debate supremamente generoso para la ciudad de Santiago de Cali. El haber logrado la presencia de los 21 concejales, el haber logrado la presencia de los medios de comunicación de funcionarios de la nación, implica que sí estaba pasando algo en Cali, implica que necesitábamos una atención más efectiva por parte de las instituciones de salud, tanto municipal como departamental, y puedo decirle a la comunidad que lo logramos. Bueno, cuando usted se levantó para hablar, cuando estaba hablando el secretario de Salud, ¿qué es lo que usted quería expresar? Lo que pasa es que él dijo en ese momento que mi hijo, que yo lo llevé al puesto de salud de Marroquín, Cauquita, y que mi hijo fue atendido en ese lugar, y que después fue remitido al hospital y que lo mandaron con manejo hospitalario, que parece que yo me demoré en llevarlo y que él tenía como un problema congénito. Yo dije que eso era mentira, porque primero yo sí lo llevé a Marroquín, Cauquita, no lo llevé yo, lo llevó mi hija, pero ahí no me lo atendieron. Segundo, ellos dijeron que lo llevara al hospital Calosol, me estrujillo, y yo lo llevé allá, y desde el mismo día que lo llevé, me dijeron que él tenía un proceso de dengue. Me lo mandaron, sí, con un tratamiento ambulatorio, que lo único que él podía tomar era agua y tomar acetaminofén, que lo tenía que llevar cuatro días. Yo lo llevé al otro día, el viernes, por la mañana, y me dijeron que le aumentaba un poco las plaquetas, pero me enseñaron los signos de alarma. Me dijeron que si mi hijo llegaba a sangrar o a salirle placas en alguna parte del cuerpo, que lo tenía que llevar inmediatamente. Salí a las 12 del día con él del hospital y a las 2 de la tarde regresé con mi hijo sangrando las encías, con placas en el estómago, debajo de las axilas, en las piernas, y me dijeron que yo ya había estado ahí en la mañana, que no, que lo llevara al otro día el control, y el jefe Johnny del hospital Calosol, me estrujillo, no me lo quiso atender. Yo le dije que mi hijo estaba grave, que mi hijo estaba muy mal, que por favor me lo atendieran, y lloraba yo diciéndole que mi hijo estaba muy mal y no me quiso atender. Me dijo que no, y por encima él me metió a urgencias y a mí me le aplicaron un diclofenaco, me despacharon para la casa con mi hijo, con fiebre, sangrando y con placas. Al otro día lo llevé y mi hijo ya estaba más delicado. Tan solo... Llegué con él a las 8 de la mañana y mi hijo fue atendido ya por los médicos a las 5 de la tarde. Dijeron que ya había que remitirlo urgente, llegaron dos ambulancias por ella, por él, y no lo remitieron. Lo urgente fue que lo remitieron el domingo a las 10 de la mañana al hospital departamental. El domingo ya mi hijo estaba mal en el departamental, el lunes y el martes falleció. Yo los llevé el 7 de marzo y mi hijo falleció el 12 de marzo. Fueron 5 días. Ellos hablan de que están haciendo muchas cosas, que para fumigar, que para exterminar el dengue, para exterminar el zancudito y todo eso. Pero yo digo que lo que realmente hay que exterminar es la negligencia médica. No sacamos nada con que maten los zancudos, con que hagan campañas de fumigación si hay malos médicos, si hay negligencia médica, si hay indolencia, donde no hay... Ellos no sienten el dolor que uno siente como padre, como madre. Yo lloraba diciéndole a los médicos mi hijo está grave, mi hijo está mal y no me hicieron caso, no me creyeron. Mi hijo estaba muy mal y ellos no me quisieron creer. Diciéndoles que... Y mi hijo... Y lo de todo era que mi hijo era discapacitado. Mi hijo no hablaba, mi hijo no se podía defender, pero yo como madre sabía que a mi hijo algo le estaba doliendo. Ni así, por el solo hecho de ser discapacitado, el mismo día que yo lo llevé, el primer día del jueves, debió haber sido hospitalizado. Y no, lo llevé tres veces y tres veces me lo devolvieron para la casa. Mensaje para las madres o para estas personas que en este momento de pronto pueden estar presentando esos síntomas. fiebres. Fiebres. Fiebre alta, sed, sudoración fría. A mi hijo se le calentaron las rodillas, era impresionante como tenía las rodillas calientes. las ansías le empezaron a sangrar, las placas que le empezaron a salir como un salpullido en la espalda, unas placas debajo de las axilas, en las piernas, en el estómago y estaba muy irritable, muy irritable. Como él no hablaba, se le veía que estaba muy triste y que estaba, que algo le dolía, se quejaba mucho. Mi hijo estaba en la mejor época de su vida porque mi hijo, él hasta los nueve años no se defendía, no hacía nada, pero ahorita estaba en el tiempo donde él estaba aprendiendo a conocer, a experimentar, a entendía muchas cosas, estaba en la mejor época de su vida y en la mejor época de su vida mi hijo fue arrebatado por el dengue hemorrágico. Pero yo digo no tanto por el dengue.